Para nadie es un secreto que oler bien puede ser el arma secreta de muchos hombres. Pero oler a hombre es un arma nuclear en cualquier persona, ya que atraerá y derritirá a cualquier persona tus pies. Y estos son los perfumes que huelen a hombre. Número 1. Blue de Chanel es un clásico en este punto. No hay persona que se resista al aroma de Blue de Chanel o que no diga que es un aroma masculino. Y tiene ese toque de masculinidad y elegancia. Aunque ha sido un perfume muy reinterpretado por diferentes casas, Blue de Chanel siempre será el que destaque más. Tom Ford Hombre Léver. Si de carácter, masculinidad y elegancia se trata, Tom Ford tiene todas esas características en este perfume Hombre Léver. Y tiene unas notas a cuero, pero sin ser demasiado cansados. Sino que su aroma da un toque de masculinidad y elegancia. Creed Aventus. Si de un hombre elegante tenemos que hablar, sin duda alguna el perfume de Creed Aventus tiene esa característica especial. Masculinidad, seriedad con elegancia. Un aroma que derrite a cualquiera en el momento que lo huele. Larga duración con una muy buena estela. Algo costoso, pero sin duda alguna vale cada peso. Cuarto perfume que huele a hombre es Verde Hermes. Un aroma chispeante, cálido, masculino. Y que parecía que hueles a hombre serio y millonario de negocios. Es sin duda el perfume que todo hombre debe de tener, que quiera dar una imagen de masculinidad serio y al mismo tiempo un hombre de muchos negocios. Que desde que se levanta ya está haciendo millones de dólares en su cuenta. Debes de tenerlo en tu colección. Número 5. Acqua di Gio Parfum. Es el aroma clásico que ya muchos conocemos. Pero con un giro que lo hace cítrico, acuático, fresco, que lo lleva hacia lo masculino. Ya todos conocemos el Acqua di Gio en su versión normal. Pero ahora vamos a llevarnos y conocer la versión Parfum. Que sin duda alguna te encantará y llevará su aroma al máximo. Con algunos ligeros cambios que te fascinará y te enloquecerá a ti y a muchas personas más. Y pues bueno muchachón, eso es todo por el video del día de hoy. Espero que te haya gustado y te haya servido este video para que tengas esta lista de 5 perfumes que huelen a hombre. Que debes de tener en tu colección. Ya sabes muchachón que me puedes seguir en Instagram y en TikTok. Donde por ahí te comparto más consejos y más contenido que sin duda alguna te van a ayudar y te van a servir muchísimo. Y si de consejo y ayuda se trata, ya sabes que mi marca El Muchachón tiene todos esos productos que te ayudarán a tener tu cabello mucho más increíble. Más fuerte, más suave, más hidratado, más brilloso. Todo porque está hecho a base de ingredientes naturales y no contiene químicos agresivos como sulfatos, parabenos, siliconas, colorantes. Que solamente sirven para dañar y secar tu cabello. Así que puedes conseguir todos los productos de la línea El Muchachón en www.elmuchachón.com.mx con envío a todo México. Y si te llevas el kit El Muchachón, te llevas 10% de descuento, más envío gratis. Así que ve y aprovecha esta súper oferta. No olvides suscribirte y darle like a este video si es que te ha gustado. Y déjame acá abajo en los comentarios, ¿cuáles son tus perfumes favoritos con más aroma masculino? Recuerda que yo soy J.M. Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck.